hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores nos fuimos con esta reacción y es que peso pluma en un momento le tiró a bad bunny yo ahora es que estoy conociendo de este artista mexicano que de hecho la canción que yo reaccioné de él me gustó bastante entonces me encuentro con este vídeo ya de hace una o dos semanas creo por ahí y quiero ver qué ha pasado para ir empapándome de la carrera de peso pluma recuerden dejar su like y suscribirse mi gente ya tu chave que buena polémica se armó entre bad bunny y peso pluma después de que peso pluma destronará a bad bunny de spotify le lanzó un fuerte mensaje diciendo que le había ganado en todo punto méxico somos los primeros que han puesto un corrido en el top 1 superando el p*** del bad bunny ¿por qué? porque los mexicanos somos de la p*** verga mierda wow mano hay que tener bastante valor para tú estar en el género de la música o en la industria de la música y tú tirarle a un artista tan grande como bad bunny mi respeto para peso pluma porque no todo el mundo se atreve a hacer algo así señores de verdad que sí esto encendió las redes sociales haciéndose tendencia más de lo que ya era por sus canciones muchos atribuyen el descanso de bad bunny a que peso pluma llegar a los primeros lugares pero bad bunny no tenía mucho de haberse retirado después de una increíble y exitosa gira por el mundo bad bunny comentó que el 2023 sería solo para él se acabarían los conciertos y las canciones en pocas palabras en 2023 ya no existiría bad bunny y por eso hizo esa gran gira donde todos los boletos se acabaron desde un principio y mucho antes entonces llega peso pluma destrona muchos y empieza a hacerse viral y hacen miles de vídeos con sus canciones y por eso dice que le no a bad bunny porque como sabemos bad bunny solo finge querer a méxico pero todo es meramente comercial ya lo ok ahora entiendo a peso pluma si esto es real señores porque ustedes saben que en las redes circulan muchas noticias que quizás sean falsas pero si esto es real ya entiendo la posición de peso pluma al tirarle a bad bunny y es porque sienten que bad bunny no es real con con la gente de méxico ahora entiendo un poquito jugar un béisbol contra puerto rico y se burló cuando nos ganó japón y estos comentarios de peso pluma un mexicano con un género que no era muy reconocido hizo que bad bunny se molestará y regresará de su descanso lanzando indirectas como la que comentó en su imagen en instagram donde decía que tenía muchas cosas que decir pero que las iba a decir en cuachela como diciendo que iba a regresar el campeón y que todos los meses ok cuachela debe de ser una parte en méxico me imagino no ahí corríganme los comentarios para saber ellos lo iban a cubrir y que volvería a ser noticia internacional pero vaya sorpresa se llevaron cuando el que se hizo noticia fue peso pluma cantando con becky g la ruina se llenaron de sus vídeos y lo puedes ver si colocas cuachela en los buscadores el primero que sale es peso pluma y después bad bunny y después otra vez vuelve a salir peso pluma eso quiere decir que a quien quiere la gente esa peso pluma porque bueno por lo que yo estoy viendo yo soy de república dominicana y el chamaquito está empezando a sonar señores en mi país cosa que si algún mexicano conoce de república dominicana no es tan fácil meterte al territorio de república dominicana porque nosotros tenemos nuestro propio género que es el dembow tenemos el merengue tenemos la bachata entonces señores este ritmo de peso pluma está dando de qué hablar que hasta mi hermana me estaba hablando muchísimo de peso pluma y de este grupo también que se llama grupo sin frontera que la están rompiendo también en república dominicana señor o sea que ya vemos aquí que el el género de la música norteña y del corrido se está pegando mundialmente señor el mercado más grande después de eeuu y china es méxico por eso muchos artistas voltean a ver a los mexicanos como un mercado que deja mucho dinero es por eso que bad bunny trató de dar a entender que no crean nada en las redes sociales y menos en instagram porque recibió mucho hate por esas imágenes que subió usted nunca me va a conocer por instagram usted nunca me va a conocer por un vídeo que se vaya a virar en tiktok así que trataba de calmar las aguas después de ver ese rechazo y de que otro le estaba comiendo el pastel y más porque peso pluma ya está en primer lugar en spotify y no tiene ni tres días que le hizo un vídeo donde estaba en segundo y en quinto wow se encuentra en primero y en el tercero bad bunny quiso dar una cachetada con guante blanco cantando la canción de peso pluma tratando de hacer ver que era más civilizado que él y que no tenía problema en cantar sus canciones todo para agradar a más gente pero haga lo que haga peso pluma la está rompiendo y ha estado en tendencia por mucho tiempo porque hizo que a muchas personas les gustara los corridos tumbados por ese ritmo que se carga y las letras tan pegajosas así que bueno este es el problema que surgió entre peso pluma y bad bunny donde peso pluma hizo que bad bunny regresará de su descanso para no perder notoriedad ante el monstruo mexicano en el cual se ha convertido hassan bueno señores yo le voy a ser súper honesto yo he escuchado hace muchísimo tiempo de la música del corrido y de la música norteña pero nunca le presté atención como lo estoy haciendo ahora con peso pluma porque porque siendo lo honesto creo que peso pluma él como persona como que se ve como real saben como que el chamaquito cae bien cuando tú lo ve y ese estilo y ese timbre de su voz es muy llamativo cuando él canta se ve gracioso y todo eso y por eso que cae súper bien entonces por él en realidad es que ahora me está gustando ese género o sea que de verdad señor el chamaquito la está rompiendo muchísimo nada déjame en los comentarios que otra canción de él te gustaría ver en el canal a la que yo reaccione recuerda por favor dejar tu like y suscribirte y esta fuente de vídeo mi gente lo cogí de este canal que se llama los nuevos ricos vayan y sigan ese canal que muy bueno deja tu like y suscríbete